Bien, qué tal, muy buenos días, gracias a la gente que nos sigue a través de la señal de enlace Guanajuato, nuestro canal de YouTube. Nos encontramos justamente aquí en la entrada en las inmediaciones de las instalaciones que pertenecen a servicios públicos de Irapuato, donde se resguardan algunas unidades oficiales, camiones recolectores de basura, y es que usted puede ver la presencia de elementos policiales con el acordonamiento de esta famosa y protagonista cinta amarilla. Acá de este lado también alcanzamos a apreciar lo que es un perito perteneciente a la Fiscalía, quien está realizando un trabajo de campo correspondiente en esta zona. Y es que déjame comentarle que de acuerdo a los datos que hay de manera preliminar, pues se reporta esta mañana el hallazgo de una persona quien al parecer ya no contaba con signos, por lo que se pide también el apoyo de unidades policiales, posteriormente los preventivos piden también, valga la redundancia, el apoyo de una unidad de emergencia médica. Llega Protección Civil, los paramédicos atienden y valoran a este más mínimo de aproximadamente 50 años de aspecto indigente, quien pues ya no contaba con signos vitales. Se resguardó durante la madrugada de este viernes porque cayó una lluvia en parte de la ciudad, justamente aquí al sur de la ciudad también de Irapuato, Guanajuato. Y no está identificado, solamente le comento que tenía aproximadamente 50 años de edad, no trae lesiones, no presenta ninguna huella de tortura, por lo que pues el cuerpo será llevado al servicio médico forense allá. en lo que es Guanajuato capital para ser sometido a la encroche de ley y con ello saber las causas de su desesco. Por eso el lugar se mantendrá a cordón. Gracias por seguirnos en nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a este canal, activen la campanita para que cada vez que transmitamos en vivo o subamos un vídeo informativo, les llegue la notificación. Gracias por ver el video.